Amor, la madrugada, los carnes y mi amor, los patrones Canten para las manos, no se llevas, no se pierden en tu acción Os montan a los llanos, no voy a ser pausa, se despede a ti Mucho amigo, me salve, yo que yo quiero, yo que te lo quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!